Muy buenas amigos del canal, atención a la noticia. Eva González, abatida por Madrid tras separarse de Cayetano Rivera, su cara lo dice todo. La grave crisis que atraviesa el matrimonio formado por Eva González y Cayetano Rivera, que llevan varios meses viviendo separados, se refleja en la cara de la presentadora sevillana. Eva fue fotografiada hace unos días por Madrid cabizbaja y con rostro pensativo. A pesar de que todavía no se sabía que Cayetano y ella vivían separados desde hace unos meses, se llamó la atención la seriedad de la presentadora de la voz, vestida completamente de negro, sin gota de maquillaje y con aspecto triste. El pasado jueves, González fue la conductora de la gala, Egi Cancer Ball en el Teatro Real de Madrid. Fue también una de las mujeres más elegantes de la segunda edición del evento, con un vestido negro y guantes fucsia, de Roberto Diz. En esta fiesta solidaria, la de Mairena de Alcor contestó a una amiga que Cayetano no había venido porque no estaban juntos. La versión que el diestro y la madre de su hijo han dado a los medios, y que recoge la revista Hola, es que se han tomado un tiempo para superar una crisis en su matrimonio, pero fuentes del entorno de la sevillana aseguran que no hay vuelta atrás. Aunque se especula con que el bache se agravó el pasado verano, ni la modelo ni el torero se han pronunciado todavía sobre su posible separación. La noticia de la ruptura del matrimonio, se ha hecho pública justo cuando el próximo 5 de noviembre la Miss cumple 42 espléndidos años, y un día después, el 6 de noviembre, celebrarían su séptimo aniversario de boda. Este distanciamiento matrimonial no es el primero que se produce, desde que comenzaron su historia de amor en 2009. Hace tres años, la revista Semana recogió el encuentro de una entonces desconocida Carelis Rodríguez, y Cayetano en Londres. El escándalo hizo peligrar el matrimonio del hijo de Carmina Ordóñez y la presentadora, padres del pequeño Cayetano de cuatro años y medio de edad. De aquella salieron aparentemente fortalecidos. De esta, veremos. Sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar con total libertad, y si me acabas de descubrir, dame un buen like y suscribiros activando la campanita, y nos vemos en un próximo vídeo.